mi amor, sí. Es que usted a mí eso ya me lo había dicho. Usted ya eso me lo había jurado Fabián y me está diciendo mentiras otra vez. No, 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 no. No, yo sí nunca había dicho mentiras, mi amor. Yo lo que le escribí en ese grafito es verdad, yo a usted la amo. Pero pues necesito plata para cambiar de vida, mi amor. ¿Por qué no me entiende? ¡Javián! 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 ¡No! ¡Antes que el Keto me van a morrer, me van a morrer! ¡No puedo p***ar, parces! ¡Sí! ¡No puedo p***ar! ¡No p***e, por favor! ¡No p***e, por favor! ¡No p***e, por favor! ¡No, no, 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 ¡Es soltada a mí! ¡No! ¡No! ¡Pare de él mi amor! ¡No más! ¡Pare de él mi amor!